En primer lugar, muchísimas gracias por haberse quedado a la presentación de esta exposición. Me parece que esta mañana era lo más importante, lo más trascendente. Para mí es también un honor y una obligación, una obligación moral casi familiar con Don Modesto estar hoy aquí presentes, disfrutando de esta reinterpretación de parte de su obra. De la misma manera que este, como Juan Luis Arzuaga ha significado, magnífico museo es plenamente representativo del origen y de la evolución del hombre, no debemos olvidar que la pintura es, sin duda alguna, la expresión artística más antigua del hombre y también, por lo tanto, la más sujeta y la más antigua a la propia evolución. Y que Don Modesto fue un hombre de vanguardia, un hombre que cubrió prácticamente todos los estilos y todos los momentos artísticos de la pintura en el siglo XX. Si analizamos y vemos su obra, hoy aquí está muy localizada en un primitivismo abstracto, pero si analizamos toda su obra vemos que parte de una concepción magnífica y muy clásica del dibujo y del figuratismo a lo que es, al final, un maestro en la pintura abstracta que pone de manifiesto que la evolución humana y la evolución del artista se dan hoy la mano en una exposición por la que yo quiero felicitar al museo dentro de lo que es, no solamente el mantenimiento de su actividad principal, sino también este magnífico centro cultural dinámico en el que se ha convertido. Gracias por ver el video.